Hola Gaze Pues aquí ando continuando con la labor Como la ven He cortado este sacato Vean como se está secando aquí este jale Está secando todo Entonces ahorita lo que tengo que hacer es Limpiar esto pero será más después Será más después Así de sencillo es Entonces vengo para acá Y Ahora lo que me toca es Cortar esto Voy a hacer lo que es Un antes Y a rato el después Ok A rato No 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 No